Hola que tal buenos días, el día de hoy vamos a presentar lo que es la parte de automatización con el protocolo de SeaWave, actualmente contamos con algunos dispositivos o accesorios con los que se puede integrar con la parte de HoneyWave contamos con lo que es toma corrientes, switches, daimer, cerraduras, daimer para exteriores y el control de primarios o secundarios lo que es la parte de SeaWave nos ofrece básicamente tener el control de nuestra casa, hoy en día la conocemos como Smart Home o Casas Inteligentes nuestro controlador principal viene siendo la parte de HoneyWave con sus teclados L7000, L5200, L5100, Tuxedo o el módulo BAM también contamos con controladores secundarios como los que puede ser Casco nosotros podemos ir integrando nuestra automatización incluyéndola en nuestro panel de alarma para tener el control ya de forma local o de forma remota, como por ejemplo podemos ingresar a la parte de automatización entrar a la parte de switches, nos vamos a la lámpara, podemos encender o apagar nuestros dispositivos también podemos generar cortinas persianas en la cual nosotros vamos a poder dar el control de forma local o de forma remota de igual forma podemos generar escenas y podemos generar eventos como por ejemplo al momento de armar o desarmar nuestro panel de alarma que se enciendan o apaguen algunas luces de nuestra casa si armamos nosotros el panel se pueden encender las luces y si desarmamos se pueden apagar las luces hoy en día la parte de la automatización está tomando una posición muy importante aquí en México si hoy pony way la propia casco de electric y son marcas referentes que Cisco nos ofrece a los ciudadanos Gracias.